En el consejo para el día de hoy, para la oración, vamos a hablar del detalle. Cuando hablemos de algún tema con Jesús, por ejemplo, quiero hablar de lo que tengo que comprar en el día, o quiero hablar sobre algo que me pasó en mi vida y no entiendo por qué, o quiero hablar de algún defecto de carácter mío, o quiero hablar de una persona en particular, de lo que sea, sea un tema simple, sea un tema complejo, sea un tema espiritual, sea un tema secular, de lo que yo vaya a hablarle a Jesús, lo importante es el detalle. De hecho, una de las razones por las que muchas veces cuando oramos nos quedamos sin temas para charlar, es porque no los detallamos. Entonces, si yo me propuse orar cierto tiempo y me quedo sin temas, no corto el tiempo y me voy a hacer otra cosa, porque ese tiempo yo me comprometí con Jesús a estar con Él, y a estar conectado para que Él pueda ir haciendo paulatinamente su obra en mí. Entonces, si me quedo sin tema de charla, agarro algo de lo que ya haya hablado y se lo detallo. ¿Qué ventaja tiene el detalle? Son muchas. Número uno, y más importante, permanecemos más tiempo orando, y por lo tanto conectados con Él, y por lo tanto como permanecemos en Él, Él permanece en nosotros, y como permanece Él en nosotros mediante el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Que con el tiempo que va a terminar pasando, vamos a parecernos más a Él. Entonces, esa es la ventaja número uno. ¿Qué otra ventaja tiene el detallar? Si yo, por ejemplo, me peleo con una persona, vamos a suponer que me peleo con mi hijo, y mi oración es, Jesús, discutí con mi hijo hoy, hay momentos en los cuales me supera cómo se comporta, se porta muy mal, así que te pido que hagas algo. Listo. ¿Esa oración cuánto duró? Diez segundos. Pero cuando uno detalla, si nosotros fuésemos un psicólogo, si supiésemos que tenemos un especialista al frente nuestro, le contaríamos, bueno, ¿qué pasó a esta vez? No quería hacer las tareas, y yo le dije, te voy a advertir dos veces. Hacé las tareas, y le advertí dos veces y no le quiso hacer. Entonces, en la tercera vez yo perdí la paciencia, le grité, y él me devolvió un grito. Seguramente, si yo empiezo a detallar eso, voy a empezar a ver, y a pensar y a reflexionar sobre eso. ¿Por qué no quería hacer la tarea? ¿Le pregunté por qué no quería hacerla? ¿O me limité a darle una orden? ¿Ya saqué algo? Mediante lo cual, yo debería, obrar de una manera diferente. ¿Hace falta gritarle después las dos advertencias? ¿No había otra manera? ¿Gano algo cuando le grito a mi hijo? ¿O empeoro las cosas? ¿Me enojé porque él me gritó? ¿Pero él no reaccionó a lo mismo que hice yo? ¿No me estoy enojando de que me haya gritado cuando yo le grité primero? ¿No estoy siendo hipócrita? Entonces, empiezo a analizar con Jesús el tema. Y número tres, uno podría decir, bueno, esto que estás diciendo del punto dos lo puedo hacer con un psicólogo. No hace falta que sea con Jesús. O lo puedo hacer solo y analizar las cosas solo. No hace falta que sea con Jesús. Pero si nosotros no lo incluimos a Jesús, como él es un caballero, no se va a meter en nuestra vida con respecto a ese tema. Entonces, quizás el camino rápido y fácil de mostrarnos nuestros errores y qué es lo que podríamos hacer de diferente, si lo hablamos con un psicólogo o lo hablamos nosotros mismos, quizás el tiempo que tardemos sea mucho más. Porque nosotros muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos lo suficiente. El psicólogo ve lo externo y lo interno que le dejamos ver. En cambio, Jesús conoce nuestra mente a la perfección y puede impresionarnos mediante pensamientos y nos va guiando espiritualmente a entender el problema. Entonces, la herramienta del detalle es muy importante por esas tres cosas. Nos ayuda a orar más, nos ayuda a disfrutar la charla, nos ayuda a desmenuzar las cosas que nos preocupan y nos ayuda a que Jesús nos ayude a darnos cuenta de dónde tenemos que cambiar y dónde no estamos obrando bien. Tomamos esta herramienta, la practiquemos, si nos sirve, la seguimos usando, si no, la desechamos. ¡Gracias!